El colegio de periodistas continúa desarrollando la jornada de vacunación contra el COVID con la asistencia de profesionales de la comunicación que han estado en la primera línea exponiéndose durante la pandemia. Mercedes Castillo, presidenta del gremio, dijo que desde que inició la jornada el pasado sábado han inoculado a más de 1.700 trabajadores de la prensa. El señor presidente de la república, a solicitud nuestra, la señora vicepresidenta, jefe de gabinete social y el doctor Daniel Rivera que nos recibió en su despacho, nos aprobaron la vacunación para la prensa nacional, para todos, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, locutores, todos los miembros de la prensa nacional. La presidenta del colegio de periodistas dijo que más de 30 comunicadores han fallecido en el país a causa del coronavirus. Este lunes, el ministro de salud pública, Daniel Rivera, visitó la sede del colegio de periodistas para supervisar la jornada de vacunación contra el COVID.